Argentina es un país rico por naturaleza, posee grandes extensiones de tierra, diversos climas, bellos paisajes, tiene mucha agua, una exuberante vegetación, posee minerales y especies animales bien variadas. También tiene argentinos, con orígenes étnicos de todos los continentes, en el que predomina la corriente europea fundamentalmente de España e Italia, de quienes heredamos gran parte de la cultura. Hemos recibido miles de inmigrantes, tuvimos años dorados, grandes épocas de producción industrial, tenemos bellísimas ciudades y pueblos que el mundo desea conocer, rincones con mágicas historias y costumbres que deslumbran a todos aquellos que nos visitan. A través del tiempo hemos desarrollado nuestras tradiciones, con cualidades bien propias y características basadas en la calidez humana, en los afectos y la cercanía. De hecho, entre nuestros valores más preciados cultivamos la amistad, cuidamos y protegemos a la familia, fomentando cotidianamente el encuentro, compartiendo mucho tiempo y dedicación al prójimo. Los argentinos somos empáticos y solidarios, tenemos un buen paladar, amamos la estética, nos gusta agasajar y sentirnos cómodos, somos nostálgicos y muy apasionados. La expresión en diversas actividades suele recorrer todas las latitudes del mundo a través de abanderados, que orgullosos contagian esta particular forma de ser a través de su riqueza en el arte, la danza, el deporte, la gastronomía, la medicina, la ciencia, la música, la tecnología, incluso la religión y entre todos, incluso los talentos silenciosos que elevan el potencial para alcanzar lo que nos proponemos, ofreciendo cada uno lo mejor de sí. Sin embargo, somos pobres. La mitad de nuestra gente no posee sus necesidades básicas cubiertas, que viven hacinados en lo que aquí llamamos villas miserias, precarios lugares usurpados donde habitan casas de chapa o cartón, sobre tierra, sin agua, sin luz, sin gas, o sea sin salud, con serios problemas de alimentación, sin educación y mucho menos con seguridad. Justamente los recursos que administra nuestro Estado, un Estado que ejerce la mayor presión fiscal del mundo, ya que el 60% de los ingresos genuinos de cada habitante que trabaja está regulado por un Estado que debería administrarlo para que esta pobreza no exista. Desde el año 1983, en la Argentina se restituyó el orden democrático y desde entonces nos han gobernado diversos espacios políticos que han llevado a dos crisis muy profundas, la de 1989 y la del 2001. Las consecuencias de ambas han sido nefastas. Si bien se ha dado por diversas circunstancias, las razones convergen en un mismo mal, una deplorable administración estatal. La atribución de estos desastres no solo se ha dado por negligencia o mala administración. Aquí se reflejan diversas situaciones como la anarquía y el abuso de poder. Hablamos de inoperancia y mucha, pero mucha, corrupción. La gran responsabilidad no puede atribuirse a la sociedad, que si bien elige, no encuentra una digna representación. O mucho peor, resulta engañada, convirtiéndonos en víctimas de un sistema perverso. De alguien hace el estigma por ser los reyes de la protesta. De hecho, inventamos los piquetes. Obviamente un vergonzoso método para sentirnos escuchados. Como grito al que se vayan todos y los cacerolazos, cada vez que hay una injusticia como aquella tarde lluviosa en el Congreso donde los paraguas hablaron, en protesta por la perversa operación política, formando parte de tantos recuerdos imborrables que hoy encarnamos en la postulación al Oscar para la Odisea de los Giles. 158.653 dólares. Este es el mejor momento. Peor no no puede ir, quema, no puede pasar. El resto del dinero que uno tiene en la caja de ahorro... El pueblo no se va. El pueblo no se va. Son trabajadores, amas de casa, empleados, jubilados y estudiantes. Herederos de aquellos que por décadas habían desafiado dictaduras y persecuciones, soportado ajustes y en democracia traicionados. ¿Qué había pasado en la Argentina? ¿Cómo era posible que en una tierra tan rica se sufriera tanta hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión. ejecutada en paz y democracia. Una violencia cotidiana y silenciosa. El problema es argentino. Una manga de ladrones del primero hasta el último. ¿Entiende? Como dijo el señor Barrio Nuevo. Si nos dejamos de robar dos años, vamos a andar bien. Aún no compare la Argentina con el Uruguay. O usted es un ignorante absoluto de la realidad argentina y de la realidad uruguaya. ¿Usted conoce la administración argentina? ¿Sabe cómo se manejan las cosas de la Argentina? ¿Sabe la clase de volumen y magnitud de corrupción que hay en la Argentina? Se manejó lo mismo durante 10 años donde el Fondo Monetario nos prestó... Mire señor, ¿sabe una cosa? Arregle su problema en la Argentina. Somos chorros. Queremos recuperar lo que es nuestro. En la Argentina no hay grieta. En la Argentina hay unos malandras y manga de ladrones llamados políticos que nos prometen el cielo y después nos cagan. Me da mucha vergüenza que el mundo hable así de nosotros. Pero no podemos reclamarles nada. Les debemos millones de dólares. Que aquí han dilapidado y robado. Pues ni vos ni yo los tenemos. Pero los debemos. Dejemos de aclamar a estos inservibles malvivientes y salgamos a los balcones, a las calles, para que nos devuelvan la dignidad. A que metan presos a todos aquellos que delinquieron. Apoyemos a los jueces para que procedan sin condicionamientos, de acuerdo a su compromiso y ejerciendo el poder que la Constitución les otorga. Cagaron a un país entero. ¿Sabes qué estoy pensando? Que algo tenemos que hacer. Según el diccionario, Gil es una persona lenta, a la que le falta viveza y picardía. Aunque ya sabemos que el laburante, tipo honesto, gente que cumple las normas, terminan siendo sinónimos de Gil. Pero un día, el abuso al que estamos acostumbrados los giles se convierte en una verdadera patada en los dientes. Y uno dice, basta. Al señor presidente, vale recordarle que estamos en emergencia económica. Que haga lo que debe hacer y con todo el respeto que nos merece, que se cuide del entorno y que ponga en marcha una reforma política para bajar el enorme costo del Estado que lo rodea. Que reduzca los sueldos de cada funcionario y empleado estatal. Que elimine los cargos innecesarios de asesores salpedistas que sostiene cada legislador. Los viajes, los costos ocultos de logística, choferes, pasajes y estadías, etc. Que reduzca los costos de ministerios, de la aduana, del ANSES, de la AFIP y cada organismo estatal que no tenga razón de ser. Que deje de subsidiar a las empresas del Estado, los servicios, el fútbol, los bancos y las aerolíneas. Que controlen las compras del Estado y que ofrezcan transparencia en cada índice. Precios o dato relevante necesario para que los organismos mantengan el control general. No sea que el viejo INDEC esté controlando los casos de coronavirus. ¿No? Esta vez no queremos que se vayan todos. Queremos su temple y mano dura con su equipo y gobernadores unidos. Del mismo modo con el que ha demostrado su autoridad al decretar la cuarentena, ejerciendo el poder y decretando por DNU los siguientes puntos. Señor Presidente, no sé si mi voz llegará a usted. Y es cierto que no tengo representatividad, ni me interesa. Yo soy solo un ciudadano de los 45 millones. Pero ¿sabe qué? La tecnología juega a mi favor. Y si esta voz se viraliza, probablemente haga eco en millones de personas que el próximo sábado 11 de abril a las 17 horas clamarán desde sus balcones y ventanas colgando una bandera o una remera argentina, una toalla, una sábana o un trapo, en pos de tremenda crisis que vivimos a fin de mostrarle la adhesión a esta súplica. Un pedido frente a esta probable tercera crisis que llegará en breve. Y que el mundo no se equivoque. Somos un país muy joven y estamos adoleciendo la democracia. Pero no duden que pronto nos verán volver. Asumiremos nuestros compromisos y aunque nos quejemos, sabemos que no existe un país como el nuestro. Todos deseamos un presidente fuerte, que nos represente. Y usted, señor presidente, estimado Alberto, tiene la oportunidad de hacer historia y conducirnos para que el mundo vea resurgir a nuestro noble país y ocupe el lugar que merece. Gracias. Hoy es un día histórico. Vamos a recuperar lo que nos pertenece. Hoy volvemos la gloria a morir. Hoy volvemos la gloria a morir.